El Club Duster Perú, que tiene ya cinco años recorriendo diferentes rutas dentro de su país y cuenta con alrededor de 500 socios, más de mil inscritos que integran la comunidad de dueños de un Renault Duster y que fomentan la unión y la aventura en familia a través de la realización de varias aventuras y travesías automovilísticas. Ellos estuvieron acá en nuestro país y en la siguiente nota nuestra reportera Nelia Guiarnos tiene todos los detalles de esta visita. El Club Duster Perú visitó las instalaciones de Renault para demostrar sus destrezas en la primera travesía internacional que realiza el club. En el marco de la visita Renault Ecuador, apoya esta experiencia permitiéndoles una revisión técnica de 25 puntos de control visual de las unidades y lavado de los vehículos, para que puedan continuar su trayecto en las mejores condiciones. Es un grupo de aventureros conformado por 16 vehículos que están visitándonos ahora acá en el Ecuador y se encuentran en ruta hacia Medellín. Medellín que es la ciudad donde está la fábrica de Sofasa, en donde se ensamblan y se producen los vehículos Renault que traemos para acá, para el Ecuador. Importantísimo esta travesía que conlleva más de 7 mil kilómetros de recorrido, en donde ponemos a prueba nuestros vehículos, especialmente nuestro Renault Duster, para probar la confiabilidad en lo que es desempeño, robustez, eficiencia, consumo de combustible, de manera de que todos nuestros clientes del Ecuador miren y vean los resultados y los excelentes resultados que tienen estos productos en el camino. Este club fue fundado en Perú en octubre del 2012, llevando un recorrido de 40 mil kilómetros en 40 travesías. Hemos recorrido el Perú y a por todos lados, es que nos animamos este año a salir a recorrer Sudamérica. Hemos empezado con Colombia y en el paso Ecuador, por eso denominamos la ruta de los Andes. Hemos recorrido Ecuador por la ruta de los volcanes y hemos regresado por la ruta del Spondilus. Estamos felices de haber visitado su país, tiene preciosos paisajes, la gente es muy amable, muy acogedora en todas las ciudades y tenemos mucho en común, es lo que nos hemos dado cuenta entre Perú, Colombia y Ecuador. Tienen muchos paisajes en común, misma cultura, mismo tipo de gente, mismo idioma y la verdad es que la pasión por la Duster se siente igual en los tres países. Los vehículos Duster muestran sus destrezas destacando que el vehículo se acopla a todos los gustos y es perfecto para la familia y la aventura. ¡Gracias!